Te reto a que vuelva Manolito a enamorar a alguien Amigos tengo algo que decir, que cosa Aluna tienes un hermoso nombre y me encanta tu hermosa flor que tienes encima de la cabeza Que lindo au Quiero que estemos juntos en la partida, nadie quiere estar conmigo Está bien vamos juntos En el momento que te vi, no, imaginé que eras así, oh Pero ahora que te he conocido, siento que me muero por ti, oh Cuando no sé de ti te juro que yo me desespero, dime cuánto demora y espero No sé que ahora si yo te conozco recién, pero ahora siento que te quiero Y yo quisiera invitarte a salir, pero no tengo dinero Aunque prefiero hacerte canciones contigo para ser sincero Que tienes unos ojos que iluminarían Manhattan Y una voz hermosa que mi paisaje retrata Acaso no sé que cuando caminamos... Un saludo a estos guapos que me siguen y si tú quieres saludos solo sígueme y comenta algo lindo Te reto que presiones el botón y digas oye por qué nuestro nombre está en rojo Porque Pipo tiene el nombre rojo, es hacker creo, pero qué dices Jaja los impostores no saben Hay que funar a los dos para ganar, la partida más rápido que he jugado XD Maldito azul no sirves como impostor me cago en todo Eres un enfermo amigo Te reto que digas chicos esperen tengo 103 llamadas perdidas de mi mamá XD ¿Qué pasó? Acaban sus tareas para ganar Amigos tengo 103 llamadas perdidas de mi mamá que hago Diablos que más hizo XD Se van a funar al negro en la vida real El negro vale madres dentro y fuera del juego jajaja Ya saquen al negro para ganar Ah shit, here we go again Eso es racista Pero tienes razón Te reto a matar a alguien en frente de todos y hacerte el loco XD No ¿Qué pasó? Fue el azul Yo lo vi ¿Qué azul? Tú eres azul Yo no veo ningún azul No mames tú eres azul ¿Qué? Que tú eres azul ¿Quién? Tú Yo qué Que tú eres azul putito ¿Quién tú? Jaja O sea que tú eres el impostor Jaja se pasó de gracioso el darek Hace rato a tocar el botón y decir cansado de estar solo y leyendo esto con voz de comerciante ¿Qué pecs? ¿Cansado de estar solo? La verdad si aquí es de ¿Cansado de verla con otro? Jajaja que ¿Leyendo esto con voz de comerciante? ¿Cómo lo subtó? Funen al negro y notaran la diferencia ¿Yo por qué? No tengo pruebas pero tampoco dudas Si votamos al negro tendré morra Es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar Si no soy voten al celeste Ya fuera de la nave Cinco minutos después ¿Qué pasó? Votamos al negrito y no pasó nada Eso es porque ella no te ama Kirre Sáquenlo Bueno lo intentamos De rato a enseñarnos una partida épica Por eso ahora ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.